¡Gracias! Así es, ayer a las 19.30, un poquito más tarde, quizás alrededor de las 20, con una sala colmada en las 19 de alegría y con toda la familia Garbizo acompañándome, se presentaban los gigantes de la llanura en Miramar, finalmente porque se habían presentado ya en Buenos Aires en la teoría del libro, en Mar del Plata, pero todavía teníamos pendiente Miramar y bueno, finalmente se presentó aquí. Bueno, justamente en la teoría del libro, justo en la presentación, siempre viene bien que la gente de afuera conozca todo lo que es el arte local, pero más aún esto que involucra a la historia, porque es una literatura, por ejemplo, que trae una carga muy histórica y vos recién lo comentabas fuera del aire, los transportes de carga a la ciudad, que han sido muchos desde ese año que me citaste. Entonces, pensemos que en lo que es la región pampeana, alrededor del año 1860, van a comenzar a robar estos grandes transportes como la chata de don Emilio Garbizo, y va a haber un tipo de transporte mixto, que la galera era para la gente, para llevar la gente, el gente venía aquí a los campos con la galera, la carreta que tiene dos ruedas y va a ser reemplazada por esto, que es la chata de carga, la chata de cuatro ruedas, y bueno, después se va a incorporar el TEN y van a dar como resultado un modo de transporte mixto. Bien, y Mariana, en cuanto a la familia Garbizo, ha aportado seguramente muchos datos, y es un trabajo en conjunto. ¿Cuándo te llevas este trabajo de investigación? Este trabajo se empezó en el año 2008, en realidad empezó un poquito antes, como un trabajo de congreso, o sea, tenía un límite de 20 páginas, bueno, y a eso me asusté, a las 20 páginas del trabajo de congreso, y luego se fue enriqueciendo, así que pensemos que desde el 2008 hasta aquí, se fue incorporando mucho material, y no solo de la familia Garbizo, porque hay otras chatas, el libro habla de muchas otras chatas que están dispuestas por Argentina, de las cuales se está tomando verdadera conciencia de su valor histórico, y se las ha empezado a reconstruir. Para enorme alegría mía, te tengo que decir que una de las chatas que yo documenté aquí, que estaba abandonada en la ciudad de San Agustín, finalmente, hace poco más de un mes, la gente de la fiesta de las propicias de lobería, se acercó hasta San Agustín, habló con los cereberos, y se comenzaron las sesiones para que esas chatas fueran restauradas, y la gente de la fiesta de las propicias planeaba hacerla rodar en un año, así que para mí fue un aliciente hermoso que el libro haya servido para despertar esta toma de conciencia acerca de que no es un trasto de hijos, sino que es un objeto histórico. Y también el aporte, en lo que es el tomo, el aporte digital de este CD, que también puede llegar a servir para otros trabajos de investigación, inclusive como libro de texto escolar, porque los chicos en la escuela, está bueno registrar. No sé ni uno, ¿sabes cómo se les enseña lo que es el...? No, yo creo que muy por arriba. En realidad, el libro se ha pensado justamente para hacer un libro didáctico. Está escrito en un nivel, diríamos como si fuera, lo cuento como si fuera la cocina de casa. Y lo que pretende el trabajo digital que hizo Daniel Bosch es... Ahí estamos viendo, en la presentación del video. Lo que pretende el trabajo digital es acercar a la gente una idea de lo que era el desplazamiento de estos carros de carga a través de la ternura pampeana. Todo lo que es el arte digital, la reconstrucción de planos, toda esta tarea la tuvo a su cargo Daniel Bosch. Bien. Y Daniel, que ya se ha dedicado a todo esto, lo que es la fotografía, ¿quién más te ha acompañado lo que es la edición del libro? Y me acompañó el soporte fundamental de mi editor, que es Ricardo Martín, de la editorial Martín de Mar del Plata. Así que, bueno, le agradezco a todos ellos que permanentemente soportan todas mis locuras y sorprenden cada uno de mis edificios. Este es el segundo libro, así que ya me tuvieron que soportar con uno anterior. Pero sí, realmente, en el sustento de la familia, de los amigos, del editor, es un trabajo que no se podría hacer. Bien, Mariana, ¿cómo ves? Tenemos aquí al director del Museo Municipal, pero igualmente se le voy a preguntar. ¿Cómo ves la conservación del bien patrimonial, en este caso de transporte a carga, pero en general de toda la ciudad? ¿Hay disposición de la gente que eso es muy importante? De a poquito se está tomando conciencia. Es un trabajito dormida. Recién ahora yo creo que los salvadarentos nos estamos dando cuenta de lo que es el patrimonio histórico, de lo que es la identidad. Así que se está trabajando y es un trabajito dormida. Afortunadamente tengo que decir que en el museo se están recibiendo donaciones, no digo todas las semanas, pero cada 15 días aproximadamente. Nuevamente la gente va viendo en la página del museo su donación reflejada o en eso despierta otras conciencias y de a poquito se va enriqueciendo nuestro patrimonio. Mariana, ¿dónde puede conseguir a la gente el libro para ya poder favorecerlo, verdad? Este libro está en la carta de Nipro Emprendedores, en el stand de Sermón, que hoy bien pueden escribirnos a nuestra página en Facebook, que simplemente tipean gigantes de la llanura el libro y ahí aparece nuestra página que está permanentemente actualizada. Mariana, gracias por haber estado. Esto recién comienza, ¿no? Fruto de un trabajo de investigación que siempre lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y haberlo presentado de una forma tan maravillosa como fue la de ayer, creo que se habla por el laburo realizado. Bueno, muchísimas gracias y para terminar te quería decir que hemos recibido pedidos de libros de una agrupación restauradora en Holanda. Mi compañero Fritz Hall nos ha llegado una notificación que, bueno, si quieren, porque lo que pasa es que el libro reconstruye los planos de la carta, entonces para la gente que hace maquetas, ese tipo de cosas, es muy atribuyecedora, así que estamos muy contentos. Y además que fue reseñado por la revista Atalaje Francesa, Atalaje Patimonía, en el mes de agosto. Prestigiosísimo medio... Internacional, y con la revista El Federal, que tiene un suplemento, El Tradicional, que dirige el historiador Raúl Sinucci, que trabajó con Félix Luna, así que solamente agradecimiento para nuestro librito que nos ha llenado de satisfacciones y lo sigue haciendo. Muy bien, Mariana. Felicitaciones. Y bueno, nos sorprende gratamente todo lo que nos estás contando y nos representa. De otra forma nos representa porque esto es nuestra historia. Muchas gracias. Todo lo que hay en esos carros. Gracias. Muchas gracias también por la invitación. Hacemos la pausa, amigos. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.